Claro, porque tú dices, ¿cómo es posible que aquí haya tantos chavistas? Porque aquí hay un montón de chavistas, tú sabes, tú lo sabes. O sea, aquí hay un montón, el dólar está lleno de enchufados, llenitos. Gente que en su puta vida ha trabajado y tiene un Ferrari. Tú dices, tú empiezas a sacar cuenta, ya va, un momentico, espérate. Vamos a despegar estas X, vamos a ver. Si no produce un centavo y se la pasa todo el día echándose de palo, ¿cómo paga esto? Entonces tú no entiendes cómo está esa plata. Aquí hay un montón de gente en el Doral, en Huestro, en Brickle, tú estás cundido. Que tú ves, a mí me da pena, ya no sé ni si tomarme fotos con la gente. Porque es uno de estos tomando fotos y la gente, no, tomé fotos con ese tipo, llorre. Y uno, ay, no, no. Señal, para allá. ¿Pero qué ese tipo es enchufado, llorre? Pero ni que yo tuviera un mapa o un sensor. Uno no sabe. Aquí todo el mundo hace la pose, la cosa, la mete, la saca. O sea, aquí ya no sabes tú quién es el estafador. ¿Quién es el carajo que te hace la vaina a la vuelta? Uno ya no sabe. Uno está cagado, uno vive cagado. Uno caga, mira, yo haré una foto en grupo. Uno empieza a ver las caras. Para ver si reconozco de alguna foto que haya visto. De ser, se requiere, se solicita, se pide, se le solicita la vida. O sea, uno no sabe, uno está cagado. Uno no sabe qué hacer. Porque uno, y yo no, o sea, vamos a ver, o sea, uno no es que está diciendo, ay, uno es un santo. No, yo no soy zafador, ni soy ningún malandro, ni soy enchufado. Yo voy para España, que hay tantos venezolanos. Y voy de repente para España y estoy comiendo en un sitio y me escriben por el privado. Párate de ahí, que te estoy viendo afuera. Este sitio es de enchufado. Y uno la cuenta. No, no, es que me di una alergia de repente. Me voy. Y uno sale, no joda. Porque uno no sabe. En España hay mucha gente que ha trabajado con el gobierno, que se ha enriquecido y que está ya, bueno, revolcándose en su dinero, en su dinero robado del país. Y, por supuesto, uno le da una profunda rabia, porque el país está como está hoy en día, porque toda esta gente ha robado y han sido unos mal nacidos, que miren cómo está la gente muriéndose allá de hambre, y los niños y toda la gente pobre, y toda esa vaina. Una cosa terrible. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Eso, te voy a decir una cosa. Salud, salud con la derecha porque la izquierda murió. Salud, salud, salud. Salud, salud. Yo te voy a decir una cosa. O sea, uno tiene que ver este proceso. Venezolano. Que es un proceso que no es único en la historia. Este proceso venezolano, si tú ves la historia, Chile, Argentina, ves Perú, ves Alemania, cuando estaba el nazismo arrecho ahí mandando su vaina, pum, 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 que estaban los tipos con poder y vaina, ellos semeaban en el alma de todo el mundo, y entraban a los países, y entraban a Francia, y entraban a Dinamarca, y entraban a no sé dónde, y en Noruega, y a fulano, a Suecia. O sea, todo el mundo entraron, y entraron y todo el mundo calla alerta a la boca, porque nadie se rebelde, porque los alemanes, pum, te mataban. Y todo el mundo cagaba. Ana Frank metía en un cuarto y vaina, una vaina, un techo, una inhorrible. Uno lee el libro de Ana Frank y uno dice, ¿de qué te quejas, Johari? ¿De qué te quejas? Cada vez que usted tiene una gana de quejarse, lea, yo le recomiendo la lectura, lea el libro de Ana Frank, una gente que tuvo como 12 gentes, metida en un techo, una casa. Los tipos, como unas lagartijas echándole bola. Entonces, sí, una inhorrible. Entonces, uno ve todo eso, y tú dices, esta gente gobernó, y se creyeron todos poderosos. Cuando cayó el nazismo, los nazis se fueron corriendo, y se ocultaron en Brasil, en Argentina, hasta en Chile. Se ocultaron en Latinoamérica, en muchos lugares del mundo. Pero después se hacían los locos. No, lo que pasa es que nosotros fuimos engañados. Mira. Mira, papito, mi rey. ¿Cómo que tú mataste a 10 millones de gente y tú fuiste engañado, chico? ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿A mí cómo es? Eso no me cabe en la cabeza. Tú eres un asesino. Es que es así. Entonces, hoy lo que nos está pasando en Venezuela, la gente, los chavistas, se están yendo. Arrechamente. Hoy, el otro día, la semana pasada, estuve leyendo que yo no sé cuántas bajas en los militares se están yendo del país. Están desertando. Porque de bola, están mamando. Tienen que hacerle caso a un tipo que te dice, aflexiones. No jodas, chico, ustedes arrechos y no comidos. Me han dado a venir. A mí no me han dado un arroz. No me han dado viste. No me han dado un coño. Me hagan flexiones. Más de esto, esa gente está. Los que comen están gordos como un tambor. Y los demás están todos secos. Porque esa gente no tiene comida. Y están vendiendo que si está esta telefónica y cosa de esas. Un militar me hagan esto en eso. Entonces, los militares están desertando. Entonces, tú te das cuenta que tantos militares, policías, tanta gente que se está yendo por el coño. Pero esa gente también fue, fue culpable de lo que está pasando. Porque cuánta gente no ha muerto en Venezuela. Porque ellos, ah, porque a mí me mandaron. No, papá. Tú en un momento dado puedes decir, yo no participo más de este peo. No participo. Yo no voy a matar a nadie. Por ti, menos. Tú eres un narcotraficante, chico. Estás matando yo a un muchacho, un joven, una señora o un señor o dejando a una gente deliciada. Por ti, porque tú eres un narcotraficante. Yo le lamento. Aquí está el arma. Yo me voy con mi cuerpecito jodito y me voy para allá. No, claro. Porque también tú tienes que, tú tienes que detenerte. Gracias. Luego vienen a decir, es que yo estaba engañado. No, tú no estabas engañado, papá. Llevamos 18 años en este mamey. Ya te hicimos. Ya no sé ni cuántos llevamos. Un montonón en este mamey. Entonces no me vengan a decir, yo me equivoqué. Yo no sabía. ¿Cómo que no sabías? ¿Cómo que no sabías, coño? O sea, eso es como la mujer cuando le pega a los hombres que yo no sabía. Él me quiere a su manera. ¿Por qué no te mató a coñazo? Es que cada vez que uno se encuentra un carajo que te dice, yo voy a votar por ti Maduro, tú lo que dices es, ojalá le caigan a coñazo hasta que pierdas la razón. Pero desde luego, yo no discuto con nadie. Yo no discuto con chavistas. Tú ves que en mis redes yo no discuto. La gente se pone a pelear, se dice, yo no discuto con nadie, con nadie, con nadie. Porque cuando tú una persona te dice que sigue apoyando al gobierno, tú dices, mi amor, tú lo que tienes es un problema de retraso de cerebro. Yo con eso, eso es naturaleza. Yo no puedo luchar con eso. Porque tú tienes una, te faltan dos, te faltan dos piezas, tres piezas. Yo no te puedo dar esa reparación. Yo ese repuesto no lo tengo. Una vaina ya de naturaleza. Yo no te proponen que, porque vamos a hablar sobre la guerra económica. Yo no voy a hablar de eso. Porque al final de toda esa gente, toda esa gente que está en el gobierno, son esa gente que nunca lo logró. Que en unas vías normales no hubieran logrado un coño. Tal cual. Porque en un país normal, cuando tú hacías una licitación, tú tenías una empresa que hacía calle. Y para tú licitar, tú tenías que tener una empresa, un riff, un asunto, un negocio, tú había que tener, había unas calles, una foto, un año, un proyecto, una carrera, un posgrado, una aina para tacar hueco, una aina que yo sé cómo huele al asfalto. Porque hay una gente que sabe de esa vaina. En vías normales, para tú hacer una calle en un país, tú vas y licitas, tú con un papel y un proyecto, una carpeta y una gente con un flu, va, se sienta y licita. Entonces va, mira, entonces dicen, no, la empresa capacitada es Pedro Pérez, ven para acá. Y le dan su vaina en un país normal. La Venezuela de antes no es que era un modelo de país tampoco. Tenía sus cosas perfectibles. Pero lo normal es que la gente licitaba. Así quedara afuera, a lo mejor en la próxima te la daban, qué sé yo. Pero había una licitación. En vías normales, eso es así. Si el país hubiese seguido así, todos esos enchufados que viven en el Doral, en España, en Huestro, no sé dónde coño, en la República Dominicana que está lleno de enchufados, no hubiesen ganado un puto dólar porque esa gente no tenía ni la preparación, ni tenían la empresa, ni tenían el guaramo, ni la inteligencia, ni el verbo, ni un carajo para que te le dieran ni para tapar dos huecos y una cantarilla. Esa gente no tenía nada, no tenía un background, no tenía nada. Esa gente simplemente eran unos carajos feos porque además son feos todos los guaputas y son feos. Horrible. La gente chiquita gorda como que nunca vas a mirar ni que te comes la pastilla china vas a rebajar tu vida. La gente gorda como rechoncha y llena de un resentimiento porque además todos quieren ser de apellido, todos quieren ser, todos son una, todos quieren ser abuelengo, y vaina, y pego. Tú te digo un pego de que yo quiero ser del Cotriclub. ¿Qué ladillas? La gente del Cotriclub es aburridísima. Normalmente, tú conoces una familia del Cotriclub, una gente ladillada, una abuela, con una gente, con una peineta, con una gente que, con un moño, con un apellido, un pego, una cena, una gente estirada, una vaina, un dedo, una cosa, una fractura, te peroné, un pego. ¿Qué ladillas? O sea, ¿quién dijo que la gente del Cotriclub era gente divertida? No, la gente fastidiosa, una gente que tiene que guardar siempre una apariencia, una gente que se casó, pero se divorció, tiene 15 años divorciado, pero no dice nada para que la gente no se entere, porque el apellido, pero el mamá huevo en una esquina y nadie sabe, ¡ay, qué pego! O sea, eso es así, pero tú sabes cómo es, tú sabes, ay, los fulanos de tal, sí, tú sabes que él es gay, pero está casado, tiene tres hijos, no. Sí, porque son todos una apariencia, la familia, la mamá, el pego, la vaina, el papá, la cosa, el asunto, la casa, la vaina, entonces estos tipos, los que querían era eso, ser de esa gente, yo no sé, ¿para qué coño? Porque además a mí, si yo algo quiero y me gusta recordar de mi vida, es la vida que yo tuve en Venezuela normal, la clase media, era gente divertida, gente que escuchaba merengue, las chicas del cagui, hasta abajo, hasta abajo, o sea, gente normal, vaina como Juanana en la cubana, de aquí para allá, de allá, y uno con un coleto, vaina como Juanana en la cubana, y sonaba ese timbre y uno, guarden el coleto, qué pena, o sea, uno es gente normal que le echaba bola a la vida, que estudiaba, que aplicaba por una universidad, que uno tenía sueños, normal, gente normal, gente que tuvo un chevete, que se le quedó, se le jodió la palanca, se le jodió la guaya, había que remolcarlo, o sea, todas las vivencias del país de uno, gente que se le fue el freno, bombea, 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 mamá, casi nos matamos, si acabas de llegar a Miami y todavía no tienes carro, no entres en pánico, entra aquí, www.irencoautosalesmiami.com que todavía te quedan dos amigos porque eso de, llévame ya un momentico, no, dame la cola, porque es que toca hacer una diligencia, no tienes carro, yo escogí el carro de mi preferencia, el que se ajustaba a mi bolsillo y ellos mismos me lo financiaron, así que para que puedas triunfar en esta ciudad, entra, www.irencoautosalesmiami.com y triunfa.